En el video de hoy vamos a estar atacando una de las problemáticas fundamentales de Counter Strike 2 El problema de los FPS, que muchas veces en los creadores de contenido Logramos sacar algunas soluciones, posibles soluciones Y al tiempo Valve por algún motivo decide parcharlo Parece que para Valve es más importante ver que su juego se vea bonito A que la cantidad de gente que lo puede jugar, y esto es realmente preocupante Pero bueno, para no hacer muy larga la intro Simplemente quiero que recuerden que en Instagram tienen el sorteo de esta UCP De 60 dólares, que en realidad ya está como 70, gratuita para todo el mundo Que sortea el 30 de abril, me parece que termina Tienen varios días ahí, de la fecha que estoy sacando este video Tienen como 12 o 15 días para participar todavía Y el sorteo para depositantes, que está en más de 240 dólares Que depositando 5 dólares con mi código, le van a dar en unirse al sorteo Y cuando seamos 75 personas dentro del mismo Se van a sortear entre las 75 personas, 3 skins, dando 3 ganadores 1 skin por cada ganador Si se pueden permitir depositar 5 dólares, link en la descripción de todo Y todos los archivos que vamos a usar en este video, también van a estar todos en la descripción Ahora sí, sin mucho más parámbulo, arranquemos con este video, brother ¿Estás buscando una página rápida, segura y a las mejores comisiones donde vender tus skins? Skin Flow es la página indicada Entras, te logueas, pones tu entrada de URL, seleccionas la skin que quieres vender Y seleccionas el método de pago También tiene un apartado donde vas a poder comprar skins Agregando un balance mediante skin o mediante dinero O también puedes meter skins viejas y sacar skins nuevas En la descripción se van a encontrar con dos links Uno donde enseño cómo usar la página para vender de forma segura Y otro con mi link de referido donde van a tener una pequeña bonificación extra por venta Bien gente, vamos a venirnos al escritorio, vamos a darle clic derecho Panel de control de NVIDIA Y acá vamos a empezar con la configuración que es demasiado importante Primero que nada nos vamos a venir al ajuste de imagen En el cual lo vamos a dejar utilizar la configuración avanzada de imagen 3D Esto quiere decir que nos va a poner al máximo la calidad Porque si la ponemos en rendimiento, que sería poniendo acá y llevándolo al mínimo No haría estos picos de sierra por así decirlo En lo cual la verdad que no se nota mucho la pérdida de FPS Teniéndolo entre una acción y otra Y nada, teniéndolo al máximo No nos genera este pico de sierra que es bastante molesto Por lo cual es la mejor opción Hecho esto, no voy a ir a los controladores de la configuración 3D Y acá vamos a tener dos apartados La configuración global que va a aplicar en todos los juegos Es decir, en la computadora en general Y la configuración de programa Es donde vamos a seleccionar personalmente el Counter Strike 2 O el juego para el que lo quieran hacer En este caso, en este video Me voy a centrar en Counter Strike 2 Y voy a explicar por qué pongo cada cosa que pongo En la configuración global le voy a ir bajando ahí de poquito Para que ustedes miren, vayan postando el video Y pongan todo tal cual Lo tengo acá Muy importante que esto me lo copien tal cual Obviamente teniendo en cuenta que por ejemplo En esta opción acá van a tener que poner su gráfica ¿No? En este caso yo tengo una 3080 Así que es lo que yo tengo que poner Y acá, esta opción es un poquito polémica Y en la configuración de programa La vamos a poner de otro modo Pero ahora les voy a explicar Acá mucha gente lo está usando Alguno al principio se usaba en Ultra Pero después de algunas actualizaciones Se dejó de usar en Ultra Y se usaba en activado Pero con todos los problemas que ha habido en el Major Y demás Últimamente se ha estado testeando Que esta configuración ocasiona bastantes problemas Estando activada simplemente Porque todavía no va bien lo de GPU, Boost y demás Así que nada Lo mejor para ubicarnos cualquier tipo de crasheos Y pelotudeces Lo dejamos en desactivado Nos ahorramos todo tipo de problemas Bien, nos vamos a ir a la configuración de programa Y acá sí, bueno, nada Van a tener que agarrar Obviamente seleccionar el counter Lo van a buscar ahí Está acá Lo van a seleccionar Como pueden ver Si yo hago un desliz Acá hay varias que están resaltadas en negrita Que son las que yo he cambiado Que no he dejado por default Hemos cambiado demasiadas opciones ¿Ok? El calado de imagen Es a mí Me estaba ocasionando problemas Aquellos que están en mis stream Que por cierto Todas las noches O casi todas las noches Estamos en stream por acá por YouTube Jugando con gente del chat Tirejardeando a Facebook un poquito O Premiere Que estaba cerca de los 20.000 puntos Y bueno, empecé a bajar Porque me tocaron 2.000.000 chiteros Pero bueno, no importa Estamos en stream En pocas palabras Saben que muchas veces Como yo tengo 3 monitores Me hacía Cuando abrí el counter Me hacía un reescalado Como se requería reescalar Con los demás monitores Me dejaba buggeado el counter-extraidor Como que la resolución quedaba corrida Y era por esta opción activada Así que es muy importante Dejela desactivada a todo el mundo Pero más que nada Que ellos tengan más de un monitor Es muy importante Que esto lo tengan desactivado Esto desactivado Esto no lo podemos toquetear Esto acá en desactivado El de modo Lo dejamos en controlado por la aplicación La corrección de gama En mi caso personal Hay mucha gente que lo desactiva Esto lo que nos va a ayudar Es a ver mucho más vivo Los colores dentro de counter-extraidor Como ustedes saben Yo hace poquito Me compré un monitor de 165Hz La cual tiene una gama de colores Muy linda, etc Y si yo lo dejaría en desactivado No estaría aprovechando Al 100% esta gama de colores Que me ofrece este monitor Por eso en mi caso Yo lo tengo en activado Si ustedes no tienen monitores Muy wow Ni nada por el estilo Lo pueden dejar en desactivado igualmente Acá le damos en desactivado En todas Controlado por los drive Está en automático El filtrado este En controlado por la aplicación Filtrado de textura En alta calidad Y nada Acá para abajo Me lo pueden ir copiando Acá es muy importante Que seleccionen Si o si su gráfica también Modo de energía Pónganlo El rendimiento máximo Para que consuma El 100% de la gráfica Y que no se ahorre Ningún tipo de energía Los últimos trenes Desactivado La sincronización vertical Ponemos Utilizar la configuración De la aplicación 3D Y poco más Me copiarían esta parte Y esta parte quedaría todo listo Le darían en aplicar Y les queda listo Para pasar a la siguiente fase Yo no tengo placa de MD Gente Así que Por los mismos foros Que busqué toda la información Para las mejores configuraciones De la placa de NVIDIA Para conseguir las de MD Y la probé con computadoras De mi amigo Pero las de MD Por ahí no tienen Tantas variantes Como la de NVIDIA Para todo aquel Que quizás Incluso esté pensando En comprarse una gráfica Y juega mucho Counter Me inclinaría un poquito más Por las placas de NVIDIA Que las de MD Actualmente Pero las de MD Igualmente Tienen que ir configuradas Así Todo está activado Y lo único que tiene que activar El reado en anti-lag Ocasionaba backback Y o problemas Con el tema del back Actualmente eso está solucionado Por parte de MD Así que eso iría Habilitado actualmente Y en opciones avanzadas Iría tal que así Una sola cosa activada Y después tienen Varias posiciones Para ir desactivando Presten mucha atención A las imágenes Bien Es normal que me vean Con otra ropa Etcétera gente Porque voy grabando En diferentes periodos de tiempo Porque voy testeando cosas Y demás Para que este video Sea lo más completo Y funcional posible Ahora lo que vamos a hacer Es venirnos acá abajo Al buscador Vamos a poner CMD Y en el CMD Vamos a darle clic derecho Ejecutar como administrador Muy importante Para que nos deje poner Los parámetros de lanzamiento Que vamos a poner Y acá vamos a escribir CFC Spacio Barra Can No Vamos a dar enter Y esto va a iniciar Un examen rápido Para analizar Toda nuestra computadora Para que si hay errores De Windows En cuales nos saquen FPS Nos generen crashos Como está pasando mucho En el Counter-Strike 2 Va a tratar de solucionarlos Desde aquí mismo O sea que este es Un paso muy importante Realizar también Y más aquellos Que ya tengan el Windows Instalado y no hayan Formateado su compu Durante mucho tiempo Esto termina de cargar Ya podes minimizar Dejame un rico like Suscribirte Para no olvidarte Y ir a participar De los sorteos Que hablamos al principio Que tienen todo En la descripción Ahora si Esperemos que esto termine Y volvemos Bien Tardó bastante poco Como pueden ver acá He completado al 100% Y me dice que Windows Encontró archivos dañados Y los reparó correctamente Esto es muy importante De paso ya Así que bueno Habiendo reparado los archivos Que yo tenía dañado Ya esto lo podemos cerrar Vamos a venir acá abajo Nuevamente Vamos a ir a configuración Lo pueden escribir En caso de que no lo tengan a mano Yo porque entro bastante seguido Por diversas cosas Nos vamos a ir a juegos Y acá en juego Vamos a desactivar Absolutamente todo Por ejemplo Game bar desactivado Acá vamos a bajar a capturas Y también vamos a desactivar Absolutamente todo Lo que podamos desactivar El modo de juego También tenemos que desactivar Una vez que estemos En el modo de juego Y desactivemos Vamos a ir a configuración De gráficos Y en mi caso Yo habilité esta opción Porque para mostrarles Porque por default Esta opción viene habilitada La aceleración por hardware Viene habilitada por default Por lo cual la vamos a desactivar Ahora me voy a pedir Que hernice el equipo Para que esto se aplique Bien Acá van a bajar un poquito Y le van a venir Una vez que se activan La aceleración por hardware Bajan un poquito Le dan en examinar En esta parte Y bueno Yo tengo un par de juegos agregados Pero bueno Nada Se van a venir a su disco Donde tienen Steam Steam apps Vamos a venir a common Y acá van a buscar El juego que quieran agregar Como esto está orientado A Counter Strike 2 Vamos a buscar Counter Strike 2 Game Y tenemos que buscar El ejecutable En este caso Nos vamos a ir a Beans Beans 64 Y acá tenemos el ejecutable Que sería CSO2 Aplicación Tiene que decir Le darían en agregar En mi caso No lo voy a agregar Porque ya lo tengo aquí Y le darían click derecho Como pueden ver Yo lo tengo aquí Por eso no lo agrego Le daríamos click acá Le daríamos en opciones Y ponen alto rendimiento Y así pueden hacer Con cualquier juego Que quieran agregar Ahí nos vamos a ver Por eso ya lo podemos cerrar Nos vamos de nuevo A configuración Nuevamente Pero esta vez Vamos a entrar En la parte de privacidad Y acá vamos a desactivar Absolutamente todo También En general Desactivamos todo En voz Desactivamos todo En personalización Desactivamos acá esta opción En comentarios Desactivamos todo Y hacemos una limpieza De datos Le daríamos acá en eliminar Y limpia ya el sistema Y le damos que no guarde Nunca los comentarios Historial Desactivamos todo también Y por este lado Ya tendríamos optimizado Bastante el Windows Y una cosa que más o menos Es para aprovechar Al máximo nuestras RAM Y que nos bajen mucho Los procesos En el procesador Y demás Dicho sea de paso Vamos a ir a Nuevamente acá abajo En las búsquedas Y vamos a darle En registro Escribiríamos acá Registro en realidad Ahí le daríamos Click derecho Ejecutar como administrador Siempre Una vez abierta La carpeta de system Le daría a la carpeta de control Y ahí esto les puede venir Cerrado así Lo que van a hacer Es desplazarlo Ahí para que les aparezca Y van a tener que buscar La carpeta que se llama CBC host Está acá Split No sé cuánto pingo Le daríamos doble click Y acá van a depender De cuántos gigas de RAM Tengan ustedes Acá en pantalla Les estaré dejando una tabla Dependiendo de la cantidad de RAM Que tienen Qué valor tienen que poner Para aprovechar al 100% De nuestras RAM Esto por defecto Si nunca lo tocaron Viene a la mitad de uso Por lo cual hace que sea Mucho más lento Todo el procesamiento De nuestras RAM Así que como nada Yo tengo 16 gigas de RAM En mi caso Va puesto Un millón de valor Le darían a aceptar Y ya cierran Y reiniciando el equipo Ya verían un cambio enorme Simplemente con todo Lo que venimos aplicando En el Windows Pero aún queda mucho video Para la siguiente parte De este video Vamos a usar Estos dos programas Este acá no es tan necesario Lo vamos a usar Para hacer un testeo En la descripción Les voy a dejar Subido este archivo De acá de WinRack Que es el archivo de Queen Le darían click derecho Ahora vamos a acelerar O poner al máximo de utilización Nuestros componentes De las computadoras No se asusten Que no les voy a hacer Tocar nada muy raro Lo puede tocar cualquier persona Que no tenga mucha idea No se haga un problema Vamos a hacer lo siguiente Van a ir a la descripción Se van a descargar Este programita acá Les va a venir De esta carpeta WinRack Le van a dar click derecho A extraer aquí Ahí les va a dejar O sea que toque Le van a dejar Le va a dejar el ejecutable Y lo instalan Y les va a dejar Este programita Este acá también Se lo voy a dejar En la descripción Y abriríamos el programa de Quick Una vez abierto el Quick Acá la gente se pone a tocar Un montonazo de cosas Nosotros vamos a ir directamente A lo importante Vamos a venir A esta libretilla Que tenemos acá Esto va a venir En deshabilitado Por default Bien así Le daríamos en on Y le daríamos en aplicar ¿Qué es lo que va a hacer esto? Esto va a hacer que Si nosotros estamos Por ejemplo en mi caso Que yo estoy editando o algo Y muchas veces me olvido Reiniciar la compu A la hora de prender stream O lo que sea Esto me ayuda un montonazo Porque al llenarme la RAM Al 60% Hace una limpieza O pasado los 90 minutos Si no pasé el 60% De esto lo pueden modificar igualmente Los valores Por si son de editar O no sé Hacer muchas cosas a la vez Lo pueden modificar Que sea más alto O más bajo este valor En caso que yo no haya llenado El 60% de la RAM En 90 minutos A los 90 minutos Se limpia igualmente Para que esté siempre Lo más libre posible El caché de la RAM Para funcionar mejor ¿Ok? Eso sería por primera parte Acá arriba Como pueden ver Tenemos 3 configuraciones De low performance Medium performance O sea un balanceo promedio Y el de max performance ¿Qué haría esto? El de max performance Lo que haría Es que nos pone al máximo Todos los componentes De nuestra computadora Para usarse al 100% El rendimiento Y acá en el apartado de power También Tendremos que venir acá Le daríamos acá arriba Y le daríamos en alto rendimiento ¿Ok? Ahí ya le daríamos en close Eso se guardaría Tenemos que darle acá en aplicar Pero lo que vamos a hacer es En mi caso voy a seleccionar El de max performance Porque yo lo tengo testeado Que me va todo perfecto ¿Qué vamos a hacer? Ahí es donde entra en juego Este programita Lo vamos a abrir Link en la descripción también Para descargarlo Y acá es donde nos dice Todo lo que tenemos nosotros Nuestro procesador Nuestro RAM En que eso que tenemos Puerta de las RAM Para nosotros Que gráfica tenemos Pero a nosotros Lo que nos interesa Es hacer el testeo Que sería el anteúltimo apartado Que nos ofrece este programa Yo le voy a dar acá Le voy a dar en aceptar Y le voy a dar en OK Y en aplicar Para que nos aplique El máximo rendimiento Como pueden ver Tengo todo al máximo Lo que va a hacer esto Miren Yo le voy a dar acá en Bench Y va a poner a hacer Un testeo a mi computadora Como pueden ver Me va a levantar la temperatura Una vez terminado el proceso Como pueden ver Al mismo ofrece Un resultado de 337 procesos En tareas unitarias Y en multiprocesos Nos ofrece casi 3.000 2.700 2.800 Vamos a renderlo ahí Esto es importante Que cada vez que prendan la compu El programita tiene que estar abierto Igualmente Y lo dejaron Lo instalaron todo de default Dando a la siguiente Se ejecuta automáticamente Cuando prendemos la computadora La configuración se guarda Pero el programa tiene que estar abierto Ahora ya vamos a hacer Unos últimos retoques Bastante rapiditos Primero que nada Nos vamos a venir al counter Vamos a darle clic derecho acá Y vamos a agregar El parámetro de lanzamiento High Por otro lado También vamos a poner El parámetro de lanzamiento Este que debería de ser Para la cantidad de hilos Pero como está bugeado Tenemos que ir al administrador de tareas Y acá nos vamos a fijar En cuántos hilos tenemos En mi caso tengo 6 hilos Pero como estén vieron Yo tengo puesto un número 7 Esto es porque el parámetro De lanzamiento está mal No solo que toma los núcleos En vez de los hilos Sino que toma uno de menos Entonces tenemos que ponerle Que tenemos 7 En mi caso que tengo 6 Tengo que ponerle que tengo 7 Así me toma perfecto La cantidad de núcleos Y este acá es para que le dé Provecho al counter Y este es que lo uso yo Para que me deje grabar El counter strike con el OBS Después nos vamos a venir A nuestro counter Y yo les voy a dejar Esta carpetita Que prefiero dejársela a subida Para que sea mucho más rápido Para todo el mundo Le dan a clic derecho a copiar Se van a ir a equipo Acá Steam Van a ir donde tengan Steam ustedes En mi caso lo tengo Aquí mismo Acá le vamos a ver en UserData Una vez entren a UserData Se van a encontrar con esto Y acá puede que tengan Más de una carpeta Y esto es porque han entrado A muchas cuentas O han entrado a más de una cuenta De Steam en su vida Entonces lo que van a hacer Es seleccionarlas Borrarlas Van a venir a Steam Van a cerrar sesión en Steam Cierran el counter strike 2 Y van a venir acá Y van a tener generada Nuevamente la carpeta De su cuenta main Van a entrar sabiendo Cuál es su carpeta De su cuenta main Van a ir a 730 Local CFG Y acá tenemos la carpeta De CS2 Y un bajo video Nosotros le daríamos clic derecho Pegar En mi caso me va a dar Para reemplazar Porque ya lo tengo Y estaríamos Esto es una carpeta Con unas configuraciones Las cuales ustedes No van a notar diferencia Pero nos va a dar Entre unos 10 y unos 15 FPS Aproximadamente Y ahora si Ya estaríamos para entrar El counter strike 2 Y gozar de algunos FPS Más quiero creer Dado que este juego Está muy mal optimizado No sabría decirles Al 100% Cuántos FPS más Les puede dar Pero debería darle Unos pares de FPS más Incluso en algunos casos Hasta Bastante FPS más Si el video les sirvió Quiero que me dejen La cajita en el comentario También me apoyen Con un rico like También se suscriban Compartan con un amigo Dado que la creación De contenido de Counter Strike 2 Con lo mal época Que está teniendo este juego Está siendo bastante difícil Así que se agradece Muchísimos apoyos Para motivarnos A todos los creadores de contenido A sacar dichos contenidos El próximo video Va a ser de cómo mejorar el ping Que tengo una Cosita muy rica ahí Para ver eso es todo Recuerden que mi nombre es Lomet Y recuerden que nos vemos En un próximo video Brother Bye bye